Muy buenas, fieles y fielinas. Estamos aquí en otro juego más, de estos de los que me ceden claves en K-Mailer. Y esta vez es Mars, que no está en Steam, pero es una especie de beta cerrada. He tardado en meterme ya y eso, porque como no estaba en Steam, no sabía cómo hacerlo, pero bueno, ya estamos aquí. Vale, te podemos crear personajes. Yo no sé si hacerlo chico o chica, porque por lo que veo podemos hacerlo chica. ¿Se le está moviendo lo que es? Vale, se le mueven las tetas, ¿vale? O sea, ¿no? Sí, se le mueven las tetas. Vale, a ver, Game Options, Vídeos. Mira, un poco más de... Yo nunca suelo poner las cosas a tope, más por el ordenador que por otra cosa, pero... Vamos a subir esto a 4, ¿vale? Esto a 5 con 5 y esto a 5 con 5. Le damos a aplicar y así subo un poquito más el ordenador. Vamos a hacerlo chico, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco rudo. Vale, ahí rudo plan... A ver, primero... ¡Wow! Había un pelo que me gustaba. Este, este, este me molaba. Este me molaba, pero hay gris, hay gris. A ver, a ver, hay alguno más. ¿Cómo cargar las tetas? Es una beta, ¿vale? O sea... No le... No le pidáis... Mucha cosa, porque al ser una beta, es normal que haga así las cosas. Este me ha gustado, ¿eh? Este no está mal, esta cara. Y esta. O sea, es como... O porque... Mira, ¿eh? Así está guapo, ¿eh? Así está bien. Vale, a ver, eh... Lo voy a dejar así. Pero con guantes. Y... ¿Qué coño tiene ahí? Una catimplora. Y ahí con la pistolita, ahí mola. Las estas no puedo verlas, así que... A ver, voz. Vale, Freud out. No. No. Eh, este... Randomizer. Este pega, este pega. A ver. Jus out of 12. O sea, Jus out of 12. Normalmente utilizo el 12 cuando me quitan el nombre. ¿Puedo jugar con mando? No se puede jugar con mando. Yo tengo el mando conectado, pero... Al ser una beta... O sea, una beta, un alfa. No sé exactamente qué es. Pero creo que es un alfa. Si no puedo jugar con... Con mando, pues nada. Pues... No pasa nada. Pero quería hacer al mínimo un vídeo. Para ver qué tal es el juego. Está en inglés, lógicamente, y todo eso. Y el gameplay parecía interesante. He visto un gameplay por internet. Cuando... Y eso. Y dije, bueno, pues vale. Pues ya que me... Ya que me dan para jugar. Pues vamos a probar. Vale. Pues he empezado. Ok. Bienvenido a la Liga de la Nación. El Instituto de Power de la Nación. Por favor, se convierte en la otra... Eh, ¿puedo jugar con mando? De puta madre, ¿no? Pero... Me hace... Ah, vale, vale, vale. No le vamos a echar la culpa al PC esta vez, ¿vale? Es un alfa, ¿de acuerdo? Es un alfa. Va a tener errores, ¿vale? Va a tener errores. Yo no sé si probar. A ver, con esto. Vale. Con el ratón va más fluido. Y mira, yo no me trago esto. Y si no se peta es porque... Porque va bien. Creo que voy a jugar más con teclado y ratón en este caso. Porque creo que va más fluido. Porque creo que para el mando... No, pues mira, ahora no. Igual, no sé. Igual porque ahí estaba cargado de... De texturas, puede ser. No puedo cogerlo. Vale. O sea, hay botones que todavía no están... Hay botones que todavía no están... No están puestos. La A o la X de un mando... Sí que... Sí que la acepta para correr. Pero lo que es el botón para coger cosas... No lo tiene. Así que... PC-chan ya es bastante viejo. Tengo un PC ya viejo. Que mi tarjeta gráfica ya está vieja. Está viejita. Que tengo una tarjeta GT... Tengo una NVIDIA GTX 1050. Y ha durado, ¿eh? Ya ha durado. Ha durado bastante. Ha dado lo suyo. Así que... Hostia, ¿no? Cuesta moverlo hacia los lados, ¿eh? O sea, o sea, o sea... Como tú me digas, compañero. Corre un poco... Un poco raro, ¿no? O sea, como... Muy hervido, tío. Vale. Tendré que coger armas. Una pistolita, seguro. No tenía yo una pistolita en... Igual ahora, ¿no? Es que... ¿Veis? No. No, no hay... No hay botón para coger. No hay... A dos. Adiós. 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 No hay botón para coger. Vale, pero mira, para apuntar, sí. Ah, pero... Ahora... Por desgracia, ahora sí que tengo que usar el mando. O sea, sí que tengo que jugar con teclado. No... No puedo hacer otra cosa. O sea, para el mando ahora mismo no está muy bien optimizado. Entonces, eh... Me da como... Como que se para en mitad de las... Así que, pues nada. Tengo una pistola... Tengo una pistola en mi cintura, pero necesito coger una aquí, tío. O sea, me da vergüenza. Vale. ¿Cómo... ¿Cómo me agacho? Vale. Vale, me han tenido pulsado. No está mal, eh. El juego se ve bien. El juego se ve bien y me está gustando. Vale, no puedo. ¿Cómo recargo? Palas aquí. Me sale además ahí la... Tiene que ser online entonces este juego, ¿no? Un poco por estilo. Porque veo ahí el cuadro ahí todo como de... Había monstruos en este juego, ¿no? Bichos, creo. Igual ahora, ¿no? Adiós. A ver, si hubiera mirado a la izquierda, entiendo que hubiera dicho... ¡Bah! Ahí te ha ido, ahí te ha ido, tranquilo. ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde vas? ¡Eh! Vale, dan puntos por rescatar a la peña también. Perfecto. ¿Cómo cambio de arma? Vale. Con la rueda. ¿Dónde me ha disparado? ¿Me estás diciendo...? ¡Eh! No puedo moverme. ¿No puedo moverme cuando apunto? ¿En serio? ¿Con esta arma? ¿Con esta sí? Mira, con esta sí. Pero con el rifle... Con el rifle no. Con el rifle tengo que apuntar así. Sí, sí, no. Pero no puedo mover. Con esta sí. ¡Eh! ¡Ahora no! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué a veces? Porque a veces me deja apuntar y otras veces no. Voy por aquí. ¡Ah, coño! Que estos son malos. ¿Veis? O sea, le estoy moviendo. Estoy moviendo el ratón, pero no se mueve. Qué cosa más rara, ¿no? Y con... Con la pistola... ¡Viene ahora con la pistola así! ¿Si cambio? Si cambio ya no. Fíjate. Súper raro, ¿verdad? Pero rarísimo. ¿Cómo bajo? Vale, te pillé. No sé cómo... Ah, la R. La R. Y hacemos perfect. Iba a decir que está agarrando, pero por la oscuridad no parecía que estuviera agarrando nada. Ah, ¿ya? No la ha dejado terminar la frase, tío. A ver, aquí sí que... Se nota. Vuelvo a repetir. Es un alfa, ¿vale? Se nota que... Un alfa o una beta, no sé exactamente. No lo acuerdo. Pero eso de que apuntes con el rifle... Y no puedas mover la cámara... Es bastante peligro, ¿eh? Vale, me imagino que por días me darán cosas... Así que... Vale, lo que doy. Venga, a casa. Vale, este es el menú. Hemos hecho lo que es el inicio. Este es el menú, ¿no? Podemos hacer cooperativo. Match. Missions. No, no. ¿Esto qué es? Vale, armamento. Vale. No voy a cambiar nada. Porque, bueno, podría cambiar la escopeta. Porque... Ah, no puedo... No puedo equiparla. ¡Eh! Pero claro, quito lo que es. Igual la metralleta, ¿no? Aunque, claro, si no puedo apuntar... Equiparme esto, sí. ¿Y esto qué es? Ah, habilidades, ¿no? Vale, vale, vale. Misiones. Vale, ¿y cómo empezamos? Vamos a hacer una. A ver cómo va. Fénix. No sé si esto es gente y me estará escuchando. Que seguramente que sí. O no. Oye, está guapo el diseño de la pava. Esta está guapa, ¿eh? La de pelo rosa está guapita, ¿eh? O sea, la de pelo rosa está guapita, ¿eh? Vale, vamos a hacer una misión. Y con esto lo dejamos, ¿vale? Hacemos una primera impresión. De... 12, 20 minutos, más o menos. ¿What? ¿Ahora qué hago? Eh, ¿me he muerto? ¿Me he muerto? ¿Qué pasaba aquí? Ah, vale, coño. Estaba diciendo yo, ¿por qué no he revivido, tío? ¿Qué cojones es? ¿Eso es bueno o eso es malo? Y lo disparo. Creo que es azul. Bueno. Vale. Le di al botón que no de bien. Pero bueno, no pasa nada. Se ve bastante... O sea, no se ve mal. Y lo juego bastante bien, ¿eh? Claro, que me gustaría jugarlo más con mando. Más que con un teclado, pero bueno. Vale. Ahora sí que puedo mover, tío. La verdad, la gente no sé cómo apunta bien con el tío. Y es que no apunto nada bien con un ratón, ¿eh? Hago lo que puedo, pero... Y suerte que el correr no es el SIR, sino el espacio, tío. Y suerte que el correr no es el SIR, sino 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 el SIR. Que es el SIR, sino el SIR. Okey. Oye, está guapo, ¿eh? Me está gustando mucho el juego, tío. Me está gustando muchísimo el juego, tío. Qué no sé. para qué disparar ya está disparando el robot así que coger balas a ver mal no lo estoy haciendo por ahora no me están jodiendo la casi nada estoy viendo como reaparece nadie me hace gracia como reaparece toda la masacre que ha habido ahí hostia chaval que viene volando no de nuevo no sé si es que le está quitando mucha vida una de ellas ahora uff que suerte estoy teniendo tío ahora no sé si es que está ahí costaba dar eh uff hostia si que me de ninguna eh vale jefe jefazo chaval si aquí hubiera si aquí hubiera una presentación con un con un total no hay nada no hay que darle no hay que darle donde hay que darle mierda mierda es que no sé dónde quedarle tío y ahora no se mueve el vaya ¡Gracias! Es que no sé dónde hay que darle ¡Ahí le dao! No, tuto, porque ahora se me está bloqueando ¿Cómo? Ni de coña La otra se ha acojonado Ni de coña, chaval Ahí el rayo no va ni de coña Porque estaba detrás Vale, a ver, como primeras impresiones El juego no está nada mal No está para Steam, o al menos esta beta cerrada Luego no sé si lo meterán para Steam Pero tienes que meterte a su página web Hacerte un... Una cuenta Y... Y luego lo demás, ¿no? No está mal A ver, mal no está O sea, se maneja O sea, al menos en teclado y ratón Se maneja bastante bien En mando igual, todavía hay que optimizarlo un poco mejor Pero a mí, mis primeras impresiones Me ha gustado No es un juego que yo voy a jugar siempre Porque se nota que son de pantallitas Que tienes que tirar para adelante, disparar Y esto es más divertido si juegas con gente Yo ahora mismo no tengo a nadie que tenga este juego Entonces, no... No le voy a sacar ese partido Pero con una primera impresión Para probar qué tal está No está mal Pero cosas que... Es que... También me recuerda un poco como un juego de móviles Y a mí me pasa... Tengo cierto... En contra de los juegos de móviles en PC Porque... Creo que... No pegan O sea, no sé Me da la sensación de que no pegan Eso de customizarte y estas cosas Pero bueno... Yo... Me ha parecido entretenido No sé a vosotros qué os ha parecido A mí... Yo lo probaría por... Porque tiene acción Lo único que está en inglés Pero creo que importa... Tres pares de pepinos Y nada... Pues eso es todo, mis felinos y felinas Espero que os haya gustado esto El juego se llama... A ver si lo digo bien Se llama... Mars Lo voy a decir bien Eh... Que... Mars No... Epa... Eh... Sí, se llama... Mars... Assault... No sé qué... Ahora mismo no me preguntéis Porque no, me está saliendo el nombre completo Me está saliendo lo que es en las iniciales M.A.R.S. Y luego creo que era Assault o algo así Ahí lo tenéis Buscar gameplays Tenéis también el mío Y... Si hay gente que... Se dedica a jugar a este juego Pues mira, pues mejor Yo lo que pasa... Bueno... No soy de este tipo de... No soy de este tipo de productos Así que nada... Me despido Hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!